Bien, entonces vamos a comenzar la clase de inglés de noveno, ¿verdad? Y aquí dice la presentación, welcome to your English class, welcome, porque es welcome, bienvenidos, porque nuevamente U se está ingresando, estamos en un año comenzando clase, ¿verdad? My name is Miss Andrea Mesa, que es lo que ustedes van a utilizar para referirse a mí, Miss o Teacher, cualquiera de las dos. Ok, we're going to start this class with class polices, ¿qué es class polices? Class polices son las reglas o rules that you need to follow, usted necesita seguir, during this class. The first one, first rule, you must wear the uniform of the school, uniform, uniform, right? That uniform of the school. Recuerde que tienen todo este mes de febrero, los que todavía no tienen, para poder adquirirlo, ¿verdad? Los que ya lo tienen, pues tienen que usarlo. The second rule is be on time for the class. Estar a la hora. Yo sé que ustedes tienen toda la jornada de 7 a 12, pero tratar de que después del receso, estar a la hora pendiente, ¿verdad? Si se llegan a salir por X o Y motivo de alguna conexión, pues tratar de siempre de eso, de poder conectarse lo más rápido que puedan. This rule is so important for you. Keep your microphone off during the class and turn it on only when you will participate. Así como tienen sus micrófonos, ustedes van a estar turn off, apagado. Si yo les digo turn on your microphone, que sea que lo van a encender, turn on, encendido, turn off, apagado. Y solo lo van a encender, only turn it on, turn it on, solo lo van a encender cuando usted vaya a participar. O que yo le diga, Gracie, tell me, repeat, o alguna participación que yo les pida, usted lo enciende. ¿Por qué motivo? A veces el ambiente en el que ustedes están además se agulla, entonces va a ser que los demás también lo puedan escuchar. The next rule, turn on your camera all the time. Si usted por algún motivo necesita, recuerden, necesita apagar su cámara, es porque pasó un accidente en su casa o es que algo pasó, entonces ahí sí tiene que apagarla, solo en un momento usted me avisa en el chat privado. Mis, mire que me presentó este problema. Es la única, es la única, ¿cómo se llama? Opción que usted puede apagarla, pero me tiene que avisar. O sea, si usted está apagado, si usted va a apagar su cámara cada rato, yo le voy a llamar la atención dos veces, dos veces. A la tercera vez yo automáticamente hago que usted perdió la clase y pierda las tareas. Que yo deje este momento. ¿Estamos claros? Porque, ¿qué me está dando a entender eso? Que usted no está pendiente de la clase. Así que después a mí no me vaya a estar preguntando porque todas las tareas yo se las voy a explicar aquí. The next rule, be kind and respectful when you speak. Speak to not use offensive language. O sea, yo aquí lo puedo poner, aunque estemos en modo virtual, no significa que no lo voy a poner a trabajar en pareja. Sí, yo les puedo poner una pequeña conversación. Ok, Fernando y Berenice, trabajen juntos. Yo sé que ustedes tal vez ya tienen sus bromitas y todo, pero siempre van a tratar de hablar tranquilamente. Yo sé que ustedes, ¿es vos loco? No, así no, ¿verdad? Vos, lo que otras palabras que ustedes se usan, recordemos que ya esto es una, queda la clase grabada. Dos, ya está enfrente a mí y yo merezco respeto. Igual que ustedes, compañeros, merecen respeto. Ok, entonces, all that time, be kind and respectful. Kind es respetuoso y más que eso, ¿verdad? Ser respetuoso al momento. Ser una persona respetuosa. Participation is important. If you want to participate, usted lo puede hacer. Si usted desea participar, se la sabe, participe. Por lo menos no hay ningún problema. Siempre teniéndose control de respeto, ¿verdad? Be in a quiet place with no distraction. Esto es muy importante. Traten de estar en un lugar que no haya demasiadas distracciones para ustedes, que no estén pasando demasiados carros, porque entonces no van a poder recibir al cien de sus clases y van a estar con esa interferencia. Esta es importante. If you wish to participate, o sea, si usted quiere participar, o sea, hablar, expresar, use that web have provided by the platform. Ustedes saben que ustedes tienen unos emoticones ahí, ¿verdad? En la parte inferior se tienen esas reacciones que dice, entonces usted va a utilizar esas que dice levantar la mano. ¿Ok? En esa, pero que usted desea participar. You want to say something. Usted necesita decirme algo. For example, I need to drink a medicine. I put the web hand and say, si usted dice tomar su medicamento, usted levanta la mano y yo ahí le voy a decir, digan, y usted participa. Si en caso usted, hay momentos que usted va a levantar la mano y yo no le doy participación, tal vez porque estoy emocionada dando la clase o porque estoy en otra actividad, siempre aquí en la plataforma, usted abre su micrófono y me dice, Miss, sorry. ¿Ok? Miss, sorry. O teacher, sorry. Entonces significa que yo ahí le voy a dar a usted cómo se llama la opción de que, para que hable. Tell me, le voy a decir. How, dígame. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Those are the rules that we're going to use in this class. Ahora, we have the classroom language. What is that? The classroom language is the different comments that we're going to use for refers to everything. Diferentes cosas que vamos, o frases que vamos a utilizar para referirnos en la clase. Be quiet. Don't talk. Be quiet. You never say something. Nothing. Ahorita, a partir de esta, no le voy a traducir porque las imágenes creo que lo dicen todo, ¿verdad? Entonces, ahí, por eso se les puse, miren, hasta busqué los GIFs o las imágenes más bonitas para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Be quiet. Don't talk. Cualquiera de las dos, está bien. Listen carefully. Listen carefully. Eso lo vamos a utilizar cuando nosotros les coloque a ellos. Listen carefully. You must pay attention. Another word. Pay attention. ¿Qué es pay attention? Pay attention. Pondiendo la atención. Exactamente. Pay attention. So important that you pay attention in all the class. Rise your hand. En este caso, fíjense aquí. Hands. Es manos. Son las dos que van a levantar. Si solo fuera una, rise your hand sin la S. Singular and plural. Singular es uno y es sin S. Plural son los dos, las dos manos, y es con S. Que en este caso está plural. Significa rise your hands. Las dos. Si yo le digo rise your hand, solo es una. Pero si escúchense la S al final, hands son both hands. Right? Open your back. Close your back. Open and close your back. It depends that if we're going to start the class, open your book. If we finish the class, close your back. Go to the page. Y él le voy a decir el número de la página. For example, go to the page number five. You look for the page in your book. Ustedes lo buscan. Look. Buscar. ¿Verdad? La página y ustedes ya podemos empezar a trabajar. Go to the page. Sit down. Stand up. Stand up. Sit down. Stand up. Por ejemplo, ahorita, all of you, todos ustedes, ¿cómo están? Sit down o stand up. ¿Cómo están? Sit down. Sit down. Sit down. Excellent. All of you are sit down. In my case, what do I do? I'm sit down or stand up. Stand up. Exactamente. Ven que estos comandos son muy fáciles de, ¿cómo se llama? De aprenderlos. Write your name. ¿Cuándo usted va a escribir ese nombre? Tal vez en alguna, tal vez en alguna trabajo que tenga que hacer o en algo, ¿verdad? Entonces sería, write your name. Write your name. O cualquier otra cosa que le digas, write es escribir. Si yo le digo, write her name, significa her es posesivo. Es de ella. Read the lesson. Vamos a leer, vamos a tratar de leer, ¿ok? Yo sé que no todos tienen eso que les gusta leer y peor en inglés porque en todo el mundo nos equivocamos. Perfecto. En inglés usted tiene que entender algo. Si usted está, si usted acepta que lo corrija, va a aprender. Si usted está necio que no quiere que lo corrija, no va a aprender porque el inglés debe cometer errores y aprender de la mala pronunciación que tenemos. ¿Ok? Lo importante es, como se llama, es repetir y repetir y practicar. Ok, cuando yo le diga paint something, es que van a colorear. Paint. Si le digo count, contar. Do your homework. Tal vez lo pueda poner a trabajar en el libro. Ok, now we're going to do the homework. Da es la tarea o your es tu tarea. Es posesivo. Yours es posesivo para decir que algo les pertenece a alguien. ¿Ok? Ahora, en caso extremo que usted anda con alguna diarrea, por decirlo así, o que está mal del estómago y necesita de emergencia, ir al baño, es un permiso. May I go to the bathroom? Y es pregunta, ¿Ok? Me falta decir en el final. May I go to the bathroom? Permiso para ir al baño. Mira cómo está el muchachito. Esa una gala es que realmente usted ya no aguantó. La que le decía turn on o turn off the microphone. Encendido, turn on, apagado, turn off. Turn on o turn off the camera. Turn on, turn off the camera. Eso sería todo. Ah, por los momentos. Ok, ¿alguna pregunta que tenga sobre the language classroom? Nothing? It's auxiliar? No. Ok, cuando le diga it's so clear, significa todo está claro. Todo es claro. It's clear? Yes, right? Yes. Bien. Vamos a recordar un poquito las clases anteriores. Ok, vamos a volver un poquito a séptimo, octavo, vamos a volver un poquito a lo que son los demás cursos que estuvimos hasta la escuela. Permítanme. Esperenme, chico. ¿En usted estábamos acá? ¿Qué es mi poste? ¿Qué es mi poste? ¿Qué es mi poste? ¿Qué es mi poste? Todos miran la pantalla, ¿sí? Yes, ok, thank you. Ok, y take, again, welcome to the class. Today we're going to say about grammar. ¿Qué es grammar? Siempre que miremos grammar significa que vamos a ver contenido. Ok, vamos a ver contenido, vamos a poder leer, vamos a ver cómo se funciona la estructura, cómo utilizarla, qué vocabulario se aprende. Cuando hacía phonics es que vamos a producir, ok, vamos a escuchar, vamos a hablar. Entonces hoy vamos a ver grammar. The greetings. You know that we have different kinds of greetings, formal and informal. ¿Qué es un greetings? ¿Alguien sabe en español que es un greetings? Vamos a ver, en español, ¿qué es un greetings? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué serán esos? En español, ¿qué son los greetings? Saludos. Saludos, exactamente. Le estoy preguntando en español, entonces, saludos. Greetings es saludos. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de saludos, formal and informal. ¿Cuándo usted va a utilizar los formals? Cuando sea en frente de una persona que usted no tenga mucha confianza y que sea mayor que usted y que tenga un puesto superior a usted. ¿A qué me refiero con esto? Usted conmigo utiliza un lenguaje formal. Igual, utiliza saludos formales con el director, con los demás profesores, con algún vecino que no tenga tanta confianza, con los ancianos que miran en la calle, usted debe tener un saludo formal. el informal es aquel que usted tiene con sus mejores amigos, ¿verdad? Hasta con sus papás usted tiene un saludo formal por mucho que se lleven tan bien con ellos porque usted le dice buenos días, buenas noches. Ahora, a sus amigos usted le dice ¿qué andas? ¿Qué pedos? ¿Qué uvas? Todo tu año. Todos esos que hablamos en español también están en inglés con la única diferencia que ya es no tan literal como nosotros lo decimos, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita, solo vamos a ver en la próxima clase les voy a seguir ampliando los screenings pero estos son como más los normales que conocemos. Tenemos hello, hi, and goodbye. El hi, queridos míos, es informal porque usted lo utiliza es como que es decir bye en español. Y mientras que nosotros decimos en español adiós es ya un saludo formal. Nosotros decimos bye ahí nos chequeamos. Ese sería el hi. Lo utilizamos con amigos. Luego tenemos otros screenings que son llamas formales. Lo siento. Permítame. Good morning, good afternoon, good evening and good night. ¿Quién de ustedes sabe cuál es la diferencia entre good evening y good night? Cuando utilizas cada uno. El good morning en la mañana, good afternoon después de las 12. El good evening y el good night cuando lo utilizamos. Hay una diferencia entre esos dos. En la tarde. Ajá, en la tarde. Pero ¿en qué tiempo de la tarde? Con la noche. Con la noche. Creo que buenas noches. Ajá. Pero el good evening también puede significar buenas noches, buenas tardes también. Pero si yo quiero estar hoy en las 5 de la tarde puedo utilizar el golafer, ¿no? Pero ya no lo utilizo a esa hora. Entonces, ¿en qué hora puedo utilizar el good evening? Ajá. ¿Verdad que están ahí trabados? A las 5. A las 5. Ajá. ¿Y el good night? ¿A qué hora, entonces? 12. Hola, 7. 7. 7. Por ahí. Ok, ustedes están empezando en español. Les voy a decir por qué. Cuando ya nos vamos a acostar. Ah, ahí está Jennifer. That's good. Well done. Good night solo lo voy a utilizar cuando ya me voy directamente a dormir. Imagínense, estamos nosotros en una reunión, todos nosotros. Estamos en presenta, estamos en una reunión. Y venimos nosotros y son las 8 de la noche. Pero ya yo me voy de la reunión. Yo les puedo decir good evening aunque sean las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque significa que yo me voy a otro lugar. Yo cuando sí ya me voy directamente a dormir, que me voy a la cama y dice good night. Ok, good night solo lo voy a decir cuando voy a dormirme ya. Que yo sé que voy a mi cama a romparme y ahí no salgo. Mientras estoy de una reunión a otra en la noche yo puedo decir good evening. Good evening, good evening, good evening. Buena tarde, buena noche, ok. Bien. Vamos a ver. The alphabet. All of you know the alphabet. ¿Todos ustedes conocen el abecedario? ¿Sí? Bien, lo saben así. Sí, sí. Así se lo saben. Bueno, eso espero. Yo creo que el profe lo dejo bien pulidos en eso. Ok, entonces, tenemos aquí A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U. Este U es como de asquito. U, así, ni más ni menos. That's it. Si a usted no lo hace como con asco el IU, no, no es IU. V, bien, tenemos una diferencia. V con los dientes y V con los labios. ¿Ok? V, 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 X, Y, y la letra Z es Z, como que si fuera la abeja, Z, así, Z. What is the difference between the alphabet and the English that is in Spanish? La diferencia entre en English and in Spanish the alphabet es que nosotros no tenemos, bueno, nosotros tenemos la CHE y la EÑE en inglés no aparece. Entonces, nunca vayan a decir cuál es el NÍA, no hay para ellos, el CHE tampoco hay para ellos. ¿Ok? One more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ok? Ese es el abecedario. Ahora, fíjense bien qué van a hacer. Tenemos aquí lo que es imágenes con cada una de las vocales, de la abecedaria, perdón. Tenemos A, ENT, B, BEV, C, CAT, ¿Ok? V, VAG, C, 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 E, ELEPHANT, F, FLAMINGO, G, GUT, H, HORSE, I, IGUANA, se pronuncia acá, el único que, como español, se pronuncia en inglés. ¿Cuál es la única diferencia? Que usted déle ese toquecito gringo, IGUANA, no es IGUANA, IGUANA, ¿Ok? Muchas palabras en inglés, que se pronuncia igual, que en español, usted solo déle el toquecito gringo, y ahí está la palabra. I, J, YELLIFISH, miren la medusa, YELLIFISH, K, COALA, EL, LION, M, MONKEY, N, NIGHTILLE, O, OWL, PI, PINGUIN, Q, QUAL, ER, ROASTER, esta la letra R, es ER, como con la garganta, ER, ER, ROASTER, SHARK, OK, SHARK, T, TURTLE, EW, ERCHIN, que es un porco espín, THE BE, VOMPIRE BAT, THE WHELE, W, X, X-RAE FISH, X-RAE FISH, Z, Z, ZIVRA, BAT, es el final del abecedario, permítanme, ahora van a escuchar una canción, presten atención, porque después... Espérame. ¿Van a escuchar ahorita un video? Presten atención y me dicen si se escucha. ¿Lo escucharon? Solo esa parte. Ok. Ángel, usted tiene la cámara apagada. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. The alphabet is so much fun. I like to sing with everyone. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ¿Le gusta la canción? Yo le miro una carita así como que no somos niños de primaria, pero ¿sabían ustedes de que cuando usted al aprender un idioma, entre más cosas de chiquitos tenga, más le va a llamar la atención y más se le va a quedar? Entonces, por eso es que vamos, no se sorprendan que tengan cosas así. Ahora, fíjense en qué van a hacer. Voy a volver a poner la canción, todos con micrófono encendido y la van a cantar. Acá el que yo me mire que está cantándola, tiene problemas. Alista en esa garganta. Por favor, no cuento si le sale un gallito ahí, ¿verdad? O una gallinita ahí, no, bien. Quierenle marco para que canten bien. Todos, vamos. Lo que yo necesito es que ustedes se sepan bien en el avestinario. Ya miren esas preocupaciones. Vamos, Alexandra, Kaylin, Miguel y Ángel. Y Alexa, encendiendo el micrófono. Como les dije, aquí no tengan pena. Ustedes tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que quitarse esa pena pronunciar. Si les salen gallos, pues les salen gallos y gallinas y todo lo que tenga que salir, salen. Vamos, uno, dos, tres. Miren esa niña. Be careful. Be careful. ¡Vamos, vamos, cantando! ¡Vamos, vamos! ¡H-I-J-K-L-M-N-O-P ¡Q-R-S-P-U-V! ¡Oh, vamos a 마хarsel! A, C, D, T, U, F, G, D, H, I, J, E, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, M, C, T. Un, dos, tres, otra vez. A, B, C, D, E, M, G, H, I, J, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, X, Y, X, Y, J, E. ¡Excelente! ¡Claps for you! ¡Claps! ¡Claps for you! ¡Claps for you! O sea, aplausos para ustedes, ¿verdad? ¡Claps es aplaudir! Les digo, for you es para ustedes. Muy bien. Ven, se divirtieron, se rieron una por la canción, otra porque estaban cantando mal, otra por la pena o por escuchar a sus compañeros cantar. Pero eso es lo que quiero que se sientan. Relax, ¿ok? If you feel stressed when you want to learn, you didn't understand it, you didn't learn anything. Si usted quiere aprender algo, pero se está tensio al momento que lo está aprendiendo, no va a aprender nada. ¿Le gustó la canción? Yo sé que sí. Aunque digan que no. Fíjense bien. Fíjense bien. Ahora, tenemos, cuando no sabemos el abecedario, si es de la ala, si es de la ala, si es de la ala. We can spell. ¿Could you spell the word ant? ¿O es spent? Es deletrear. Ok, ahora vamos a deletrear una letra cada uno. Por ejemplo, cuando yo le diga su nombre, lo siento, significa que usted va a deletrear de la siguiente forma. Ant. A-N-T. Ant. Pronunzan la palabra, la deletrea y la vuelven a pronunciar. ¿Está claro? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Sí? Ok. Entonces, ant. A-N-T. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos beer. Ear. Te hay que tener bastante cuidado, porque con ese sonido tenemos lo que es beard, de pájaro, en beer, de cerveza también. Pero en este caso es beer. Air. Abrimos y cerramos la boca. Beer. ¿Ok? Que es oso. Si usted dice beer, es cerveza. ¿Ok? Vamos a ver. Joan. Please, spill with me. Beer. Repita la palabra. Ajá, ahora deletrela. B. B. A. I. B. A. Ajá. Vuelva a pronunciar la palabra. B. A. I. No. I. A. R. Ajá. Ahora beer. Otra vez. Pronúncela. B. Exactamente. ¿Entendieron? Pronuncen la palabra, la deletrea y la vuelven a pronunciar. Eso se llama spill. Deletreo. Spill it. Vamos a trabajar bastante deletreo. Jennifer Pérez. Please. La segunda. Kat. 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 Excellent. Well done. Alejandro. Duck. Duck. D. L. U. 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 Ajá. U. C. K. Ajá. Repito otra vez la palabra. A. Duke. Duck. A. U se pronuncia como O. Duck. A. Duck. Excellent. What else? Berenice. Elephant. Elephant. E. L. Ajá. E. Ajá. U. P. P. Ajá. H. 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 I. A. N. A. And. T. Vuelva a repetir la palabra. Elephant. 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 Muy bien. Well done. Frog. Vamos a ver este. Adonai. Alex. Frog. Frog. Uh-huh. F. F. R. Ajá. O. G. 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 Ajá. Frog. Repito otra vez. Exactamente. Recuerden. Pronuncian de letrea y vuelven a pronunciar la palabra. Excellent. Now. Giraffe. Ángel Sosa. Please. Giraffe. Giraffe. Uh-huh. G. Ajá. Ajá. I. I. Este es ahí, pero es como un pellizco. I. G. I. G. I. R. R. A. A. M. F. 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 Uh-huh. I. I. Ajá. Giraffe. Pronúncelo otra vez. Giraffe. Excellent. Now. Fernando. Horse. H. Pronuncie primero la palabra, Fernando. Horse. Ajá. H. Ajá. E. O. O. R. 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 I. S. S. I. I. Horse. Horse. Muy bien. Recuerden, pronuncian y luego vuelven a pronunciar. The next one. Iwana. Yafet García. Iwana. Usted puede ver todavía, Yafet. Ya puede ver. Todavía no. Todavía no. Este es su internet, hijo. Bueno, vamos a ver cómo hacemos con usted. Entonces, ayúdenme. Ayúdenme. Iwana. I. 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 U. A. N. A. Iwana. Excellent. Kaylin. Jellyfish. Jellyfish. Este. J. J. E. L. L. Este. Y. Y. F. Mmm. A. No, no. I. I. S. A. Jellyfish. Jellyfish. Muy bien. Fabiola. Kanguro. Kanguro. K. A. N. D. A. R. O. O. Kanguro. Excellent. Gabriela. Lion. Lion. L. I. O. N. Lion. Lion. Muy bien. Vamos a ver quién me hace falta. Ah, Gracie. Monkey. Monkey. Ajá. M. M. O. I. N. M. K. N. I. I. Y. Y. Monkey. Muy bien. Ahora tenemos lo que, cuando usted se apreta bien en la mesa, Dario, va a deletrear así. Norwell. N. A. 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 H. A. vamos a ver es fácil miren que el O del letrero ay no problema come on, you can do it you can do it, usted puede O O del letrero O W W EO O eso es todo fue una facilita ¿Mane? Vamos a ver Who wants to spell Quile ¿Quién quiere del letrero? Quile Yo Vamos pues, deletreémoslo Quile Q Q U I E O Ajá Muy bien Vamos a ver Este que dice Enoch Mirus ¿Quién es este? Que tiene Enoch Mirus Lava El que tiene Con nombre Mirus Mirus Lava Por favor Encienda micrófono Y cámara No me funciona La cámara Ah, pero usted Acaba de ingresar ¿Verdad Enoch? Sí Ok, entonces Pero usted igual Está escuchando Entonces vamos a Deletear Spell Rackon Repita conmigo Rackon Enoch Enoch Bien Chicos En el caso que a usted No le funcione La cámara Pero usted está Ahí significa que Eh, como Puede participar Y si no recuerden Van a perder la clave Van a perder las Signaciones que uno Le esté entregando Enoch a la una Enoch a las dos Y Enoch a las tres Bien Ok Tenemos Rackon R-A-C-C-O-O-N Ahí tenemos PIC También Que es cerdito Oink Oink P-I-G Vengo a ustedes Cómo es Y podemos seguir Con el más abecedario ¿Verdad? Bien Si ustedes pueden ver La introducción Ahorita Es suave Estamos recordando Todo lo que vimos En séptimo Octavo Y todo lo que normalmente Se enseña En la escuela También Es algo básico Súper básico Permítame Ok Para finalizar Este vamos a hacer Un juego Este juego Consiste en conocer Un poquito El nivel Que ustedes tienen Pregunta Solo levantenme Así la manito Todos tienen Libro de inglés ¿Ya? Los que tienen El libro Solo levantan Así la mano Gracie lo tiene ¿De ahí? ¿Quiénes más Tienen el libro De inglés? A Jennifer ¿Quién es más? A Jafet Ángel Alejandro ¿Este tiene El libro? No No Pero no Me sale Así la cámara Ay Ves Que la Bueno Alejandro Ay Bueno Bien Entonces Miren Vamos a Tienen que tratar Que para el próximo Vamos a ver El próximo jueves O a más tarde Al próximo martes Ustedes ya deben De tener el libro A más tarde Al próximo martes Tienen que tener el libro ¿Ok? Entonces traten ya De tenerlo Porque es importante Que lo tenga Ok Permítame Profe A mí no me lo han comprado Ok Entonces díganle Que se lo compré Porque a más tarde Al otro martes Usted ya tiene que tenerlo Ok Vamos a empezar Con el libro Ok Bye Ok Pueden ver la pantalla ¿Verdad? Venga Aquí vamos a hacer un juego Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10 10 diferentes opciones Cuando yo le diga el nombre A alguno de ustedes Usted va a elegir un nombre Un número Sí Sí Ya fue Yo no sé Ya fue Pero usted ha estado así Con todos los Las demás clases Solo hasta ahorita Matemáticas no le funcionaba Solo en la clase En la clase de matemáticas Tampoco le funcionaba En psicología tampoco Tampoco No es Tampoco Exactamente en todo Tampoco Ah ok Pero usted está utilizando Supercarga hijo O internet de residencia Internet normal Mire puede ser que sea La recarga hijo Porque yo a usted Lo miro aquí perfectamente La pantalla Si se le mira un poquito Pixeleado O sea Así como borrosito Pero apenas La cámara ¿Cómo hijo? La cámara de la computadora Sí Bueno vamos a hacer Todo lo posible En su caso Vamos a tener Bueno ustedes saben Que al final de la clase O sea En la noche O si no más tarde La mañana A la tarde Ustedes pueden ver el video Verdad la clase En el caso Si le voy a dejar tarea Entonces usted Yo le voy a dar Un poquito más de chance Para que le entregue Después de que mire el video Oiga Porque usted ahí va a ver Que uno se mira bien Y a usted Yo lo miro bien Deja eso su internet En ese caso Ok Pero a mí tampoco Me da la cámara De la computadora Si o no Usted ya me lo dijo Pero usted también está Yo le hice hace rato Que participara Pero como que A usted no le da Usted no puede ver O solo es que nosotros Yo no lo puedo ver a usted Más o menos veo Profe Ok Espérenme Bien Entonces como le voy Puede ser el tipo de entera Que tenga Bien Vamos pues a Gracie Get me a Choose a number Seleccione Choose Choose a number From to one to ten Three Three You have a question What is your favorite hobby Hobby Que es lo que le gusta hacer O sea su Su pasatiempo favorito Se llama eso Hobby es pasatiempo What is your favorite hobby Y si usted se fía Aquí le aparece Como va a contestar Vamos Crazy Dormir Entonces sería My favorite hobby Is sleep Sleep Vamos Solo si me dice Repítalo Háblelo ¿Cómo dijo? Le voy a volver a preguntar Y usted me responde Como aparece aquí My favorite hobby Is sleep Usted dice que es dormir Entonces es sleep Gracie What is your favorite hobby My favorite hobby Is sleep Exactamente Ya ve Alejandro Choose a number Five Where do you live ¿Dónde vive usted? I live I live In Bellavista Bellavista Neighborhood ¿Cómo? Bellavista Neighborhood Neighborhood Es vecindario Entonces Como las colonias Se le dice Neighborhood ¿Cómo? I live In Bellavista Neighborhood I live In Bellavista Neighborhood Neighborhood Exactamente Cuando usted Alguien le pregunte ¿Dónde vive? Usted puede hacer I live In Carrizal Neighborhood Ok Ok Vamos a ver Again Alexandra Choose a number Ten Ten What is your favorite Animal Alexandra My favorite animal Is lion Yeah Le gusta el robo Vamos a ver Gabriela Choose a number Six What is your mother's name El nombre de su mamá Mother's name My mother's name Is Daniela Daniela Excellent Joanne Choose a number Which one Juan Juan What is your name It's so easy My name is Joanne Ajá Joanne Vamos a ver Scaling Choose a number One No Another Different Otro diferente Nine Nine What is your favorite Color Wait Esperenme I What is your favorite Color My favorite Favorite color Is purple Purple Alex Alex Choose a number Mi problema Choose a number ¿Cómo? Elija un número Two One Two How old are you? ¿Cuántos años tiene? How old are you? Este me sale Cacó Alex Profe Que me cacó Ya How old are you? ¿Cuántos años tiene? Pero Más o menos Lo vamos a hacer I am Fourteen I am Fourteen Years old Todo Completelo Léalo Otra vez I am I am Fourteen Fourteen Years Old Muy bien Fíjense bien ¿Qué van a hacer? Hoy se me escaparon Algunos ¿Verdad? Pero ya mañana No 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 La próxima clase No se me van a escapar Van a tener una tarea Que va a ser lo siguiente Todavía Le voy a compartir El link El código Se lo voy a mandar Al grupo Pero también Se lo voy a enseñar Ahorita Déjenme ver Para que lo puedan copiar Pero como lo digo También Se lo voy a mandar Al grupo Lo primero Lo primero que usted va a hacer De tarea Lo que va a tener Es La primer página La va a decorar ¿Verdad? Le coloca Como toda de portada En inglés First partial Su nombre Que va a escribir Name Su nombre ¿Verdad? Y va a escribir Lo que es el código Inglés Ahora ¿Qué es lo que yo le estoy pidiendo? Es lo siguiente Déjenme ver Ahorita en Word Ok Usted va a hacer Su portada Que diga First partial Ya se lo voy a decir The first partial Luego Name Que va a ser su nombre ¿Verdad? Knife Crate Knife Y usted Lo decora Como es Y le va a escribir El código Eso es lo primero Que debe De tener Esa por la primera página Ok First partial El name Que sería el suyo Y ninth grade Ok Traten de escribirlo En un ladito O captura Se lo están utilizando Desde el teléfono Para que sepan Que es lo que van a escribir Ok Ahora Una vez que ya tengan esto Usted viene El código Para ingresar Es este A X K 6 W B T D Y también Escriben el código En la portada Para saber Que ustedes lo tienen Ok Esa es la primera Ahora Una vez que hayan terminado Esto Es la primera tarea La segunda tarea Que van a hacer Es Van a hacer Van a hacer Unas flashcards En el cuaderno Usted sabe Que son flashcards Son tarjetas Pequeñas Que van ilustradas Pero en el cual Usted escribe Un nombre Va ilustrado Y va escrito El nombre Pero como Pero como lo van a hacer Así como Hicimos la presentación Del abecedario Así lo van a hacer En una página Por ejemplo Tienen esta página Este es su cuaderno Traten de dividirla En cuatro La tarea Básica es en el cuaderno Y hacen aquí Por ejemplo Desde la A A B C D Hacen un dibujo Por letra Ok Hacen un dibujo Por letra Y escriben Una palabra Y la deletrea Van bien hasta ahí Por ejemplo Con la letra A La A Ant A Ant Así como En la presentación Espérenme Ya se lo voy a decir Permítanme Permítanme O sea Lo van a hacer Así como Están en la presentación Que vimos Que estuvimos deletreando En una esquina Pueden hacer Tres En una sola página O cuatro Como ustedes lo necesiten ¿Verdad? Como miren mejor Con la letra Empiezan A Entonces Escriben La palabra La deletrean Y luego la imagen Ok Con la letra B La palabra La deletrean Y la imagen Ahora Ok Una vez que usted termine Fíjese bien Una vez que usted termine De hacer Todo eso Usted va a seleccionar Diez palabras Va a grabar Un audio Con su teléfono Y va a deletrear Recuerde Pronuncia Deletrea Y vuelven a pronunciar ¿Cómo va a ser? Por ejemplo Usted viene Recuerde que es toda la Basedera que lo van a hacer Pero para el audio Solo van a seleccionar Diez palabras ¿Qué significa eso? Por ejemplo Usted seleccionó La letra La palabra La palabra Number one Ent A-N-T Ent Number two Monkey M-O-N-K-E-Y Monkey Number three Y hace sucesivamente Solo diez Palabras La portada Junto con el abecedario Y el audio Va a ser una sola Nos la portada Va a ser una tarea Y el abecedario Con el audio Otra tarea adjunta ¿Ok? Todo eso lo van a entregar Mañana Mañana recuerden Que uno tiene en clase Lo van a entregar Antes de la una de la tarde Ok, permítame Todos me hablaron Gracie ¿Cómo, cómo? El audio A veces se lo tenemos que enviar El audio Lo van a subir Como cuando manden Las tareas de la flashcard Del cuaderno Ahí mismo Lo suben ¿Ok? Kicha, tenemos que hacer Un audio Presionando el abecedario Solo diez palabras De todas las palabras Que usted escribió Solo son diez Que la van a deletrear ¿Entendieron? Ok El dibujo Fíjense bien Usted puede Los dibujos Para la flashcard Lo puede imprimir O lo puede dibujar Si lo dibujo Lo colorea No me hagan Los dibujos en blanco ¿Estamos claros? Dibujar O recortar Y pegar Cualquier rato Está bien Pero el audio Una vez que usted Manda las fotografías El audio también Se graba Solo son diez palabras De todas las palabras Que usted escribió Del abecedario Porque solo le estoy Prendiendo una palabra Por letra Del abecedario ¿Cuántas letras Tiene el abecedario? Son veinti Bueno Nosotros Son veintiséis Si no me equivoco Porque son veintiocho Ajá Entonces sería Solo le estoy Prendiendo diez De las veintitantas Que son ¿Verdad? Entonces ¿Estamos claros? ¿Y sobre el audio? Teacher Eso Con el teléfono Ustedes pueden grabar Una nota de voz Y ya los dos Suben la tarea Junto con la flashcard Pronunciando El abecedario De verdad Pronunciando Solo diez palabras De lo que usted Vende en el abecedario ¿Listos? ¿Y el audio ¿De dónde lo vamos a subir? Al mismo tiempo Que ¿Cómo se llama? Que mande La fotografía De la flashcard Ahí mismo Son dos tareas En una sola Y la portada Es la única Que va aparte Igual Ahí mismo Las hacemos En el cuaderno En el cuaderno Ahí mismo En el cuaderno ¿Listos? Bien chicos Entonces El día de hoy Sería todo Nos miraríamos El próximo jueves Si Dios lo permite Cuídense Córtense bien Y tengan cuidado ¿Verdad? Bye 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 See you later See you later See you later My friend